Bueno, vamos a empezar con lo que traigo aquí en La Bolsa Azul. En La Bolsa Azul traigo discos para vender. Vendo mis discos del grupo Latas, donde tienen 30 temas de lo que yo canto, donde viene mucha música para bailar, el que trae editado el teclado, la voz, y las latas y la magia de la música. Este es algo muy creativo de lo que es el trabajo, de lo que a mí me gusta hacer, de lo que es la música que venden mis discos. Bueno, y en mi bolsa, aquí traigo dinerito, un plumón con lo que doy autógrafos, moneditas, monedas. Y aquí, este, lo que es el morralito de la buena suerte, de minero. Y, este, y pues aquí traigo otro foco de monedas. Mi celular para los contratos. Es todo lo que traigo.